Hace un... un tachito, hombre, claro que sí te... Hoy tenemos más saludos, dice... Saludos para el grupo Total Acumia, directamente desde Toluca, la bella, y la canción de mi pequeña Pepe y Risa. Efectivamente, con la raza de Toluca, de verdad estamos muy contentos de estar trabajando en este magnífico lugar. Pocas ocasiones llegamos por aquí, gracias a la invitación de mi compadre, el próximo minasurte, que es un líder, un saludo especial para el señor Oscar Dorantes, el efectivo de la región, y toda la producción, esperen que en esta noche que están ahí, dándose, dándose cita en esta noche. Tenemos el nuevo realmente, Roberto Roberto Cabrera. ¡Hacenme, hermano! Mil gracias por la invitación, y a nuestros compadres de la Suerte San Idea, y a toda esta gente maravillosa que está bailando, que está bailando a todo, a todo hogar. ¡Téa Ortega! Esta canción, esta canción es para que la niña que tiene a su lado, la gente de la mano le diga, ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? ¡Mirón! Con esta canción quiero confesar que son muchos más grandes, y en este tiempo, a todas las personas que nos han perdido, los que nos han perdido, los que nos han perdido, es que yo les, y eso lo voy a decir, ¿no? Que nos explica, que te dieron mucho, si nos lo contesto que sí, pero no. ¡Tema romántico! ¡Ven! Y el que es el normal no se va bien, así el martirá, como se hace que brinda. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Música para todos aquí dice la palabra, sí señor ¿Quién sí se la dedicó? A su chavo, a ver, ¿Quién sí se la dedicó? Nadie, ¿qué? Puede que no, mi brother dice que sí se la cantó Hasta se la casaron, ¡Rola, Rola! ¡Órale, qué bonito! Qué bonito es el amor, mi sincero ¿No tenemos una música? Así es, con placer, señores, señores Por aquí ya, este, se lo hizo un poquito desgraciado Pero bueno, ahí está dedicada la canción Así es, para Jessica De parte de Eddie y todo el club En esta noche está este presente Ahí estuvo la complacencia ¡Vamos con más música! ¡Que se escuche! ¡Que se escuche el ambiente de todos los borrachos! ¡¿Dónde están los borrachos?! ¡Que se escuche quién manda en casa! ¡Sí, señor! ¿Dónde está la bulla? No, sí, mandan las mujeres, ya me di cuenta Ya me di cuenta A ver, ¿Quieren escuchar un...? Y... Si se lo saben o no se lo saben Bueno, a la de tres Pero que se escuche bonito Como si me lo estuvieran dedicando a mí No hay problema ¿Sale? A la de tres ¡Una, dos, tres! Y... ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! No, a mí nació fuera de la misa Y estaría súper chido En serio Estaría súper chido En todo ese rollo Pero bueno ¡Cantaramos! ¡Dicenciado Raúl Cosques! Este es bonito que te le damos muchas gracias ¡Dos de Paisa! ¡Vaile a Shaiyoy! ¡Vaile a Shaiyoyeeey! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias a las chicas que se subieron a bailar con nosotros Las dos chicas Muchísimas gracias, es todo ambiente Me gusta, me gusta A ver, yo quiero Quiero a los compañeros que ya están pisteando esta noche Levátenlos a la visita Tequila, juganas, mezcal, lo que sea Saludos muy para mis compadres Que en esta noche Se hacen presencia acá Así es que, todo con medida Por favor, así es que no van a ser machos Pero bueno, vamos a seguir con más bonitas En especial, con presencias Saluditos, dicen por aquí Aquí tengo saluditos Dicen, dicen, dicen Dicen por aquí Black Power, un saludo para el club De baile STP De Isla Huaca Están del Estado de México Que aplázanme con la atención De Cuarta del Espíritu Eddie, Danny y Chiesa Más adelante, claro, visita Efectivamente, vamos a meterlo con la música Ese señor Ve que bonito es Mirad a toda la raza que baila Que disfruta Que no deja que este calor se le pase Que creo que sí Dice un saludo maravilloso Que, bueno, nos vamos a llevar Al saludo del pueblo Como un saludo maravilloso Continuamos Continuamos con la música Esto es el romántico Vamos a cambiar un poquito de género Nos vamos a meter un poquito de romántico Se llama Se titula Sin... Sin razón Lozado Los más dedos Los más dedos Saludos Los más dedos Firmevo ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!